¡Gracias! 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 Aquí en Blue Goose, aquí por una hora de tiempo para ofrecer la buena música con Cajín con un grupo que se llama Mégolé Riz de Vitrine. Vamos a hablar por una hora de tiempo y vamos a hablar de un montón de cosas que van a llegar alrededor de Yunis, especialmente aquí en Blue Goose. Aquí tenemos un asesor para servir y el Blue Goose es una lugar que te garantizas que no necesitas coñar fortes. El Blue Goose es la 2ª rue a Yunis, todo el tiempo con la mejor música, todo el tiempo con el mundo y la mejor comida. Y a los dos de la Biblia que te lo hizo, y es el Evangelio, y a los que te van a tener una buena oportunidad, y a los que te van a tener una buena música. Si te van a tener una buena música, ¡no te van a tener una buena música! ¡Pero es un hombre que te van a tener una buena música! ¡No te van a tener una música para el grupo Pastor y para mi escucha la cabeza! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 si vos aimerais, faite esa su video. Vamos a ver esa su video. Si vos histoires racontent de las caribes, de las que vos conoces, que vos tenés ahí o bien, vos entendus, mam, o papo, o grandmére, o grandpére parla, venez vos ici en Blogos, comptez ça, ils vont être contentes de vous recevoir pour ça. En los años passés, que la cultura est là, y a pas un tas de monde que apelait de dire, ça aime que vos viennes, que vos parles, non. Parce que le Blogos, c'est, oubliez pas que tout le monde qui fait possible, les videos que vous voie tous les semaines, ça c'est sur la chaîne 11, sur Tri Parish Cable, avec KJJB Radio, ici à Yanis, on a la propriétesse, si vous voulez, Barbara Connor, qui est ici en Blogos, et on a, en arrière, du video camera, la femme qui vous voit jamais, Linda Dard, et là, une jeune femme qui vient de Kinder, a fait un gros job sur son camera. Et moi, Roland Manuel, et moi, je suis ici, tous les fois qu'on fait des videos, et moi, naturellement, sur le radio, tous les samedi matin, sur la station KJDB, avec un samedi matin, à 7h00 jusqu'à midi. La musique kadienne manque pas autour de Yanis. Il ne manquait pas la chance de ne l'écouter sur le Fence Man, ici, en Blogos, avec des groupes qui avaient joué, comme Astor, mais qu'on a vu des vitraines, avec un de leurs chansons, Richard, qui j'aime. ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!